Bien amigos de Gider Chancay, a esta hora de la tarde nos encontramos en Peraldillo donde pues continuamos acompañando al personal de la Municipalidad Distrital de Chancay al personal del Coro Nacional Electoral Serenazgo quienes ellos continúan esta ardua labor de exhortar a todas las personas que tengan bodegas no expender bebidas alcohólicas en esta oportunidad han llegado a un local donde pues se acababa de hacer una visita inopinada uno de los fiscalizadores de Estado de Civil y pues ha procedido a querer comprar una vía alcohólica a ver si es que los comerciantes se lo vendían y efectivamente la señora como que ha tenido intención de venderlo acababa de ver la camioneta de serenazgo que se estacionaba en su negocio y le dijo no, ya no se lo voy a vender entonces en ese sentido acaba de bajar todo el personal del Coro Nacional Electoral serenazgo, fiscalización para que levanten un acta un acta donde conste pues que ella ya no va a expender hasta el día de lunes a las 8 de mañana bebidas alcohólicas se le exhorte ya que esto prácticamente vendría a ser un equivalente a una multa como así lo exige la ley pero simplemente le van a hacer las recomendaciones del caso y van a levantar el acta para que no se repita nuevamente este tipo de incidentes de acá ya prácticamente finalizando el recorrido por Peralvillo nosotros van a proceder a pasar a lo que es el centro del distrito de Changkai ellos van a estar también pues a la espera de que los negocios que se dedican a vender bebidas alcohólicas el día de hoy respeten y no estén abiertos tantos bares, karaoke el día de hoy no tendrían por qué estar abiertos ya que esta es una ley y como lo hemos estado comentando la ley dice que se procede a lo que es la sanción en caso de persona natural se procede al arresto entonces a tomar en cuenta todas estas más dichas palabras de la ley en todo caso vamos a decir que por ser primera vez van a exhortar a la propietaria de este establecimiento si, como ustedes saben muy bien a veces exhortándole a las personas ellos hacen caso bueno, al incumplimiento todavía tenemos operativos nocturnos todavía por esta época de las elecciones o sea que si regresamos y ya está siendo reincidente se le aplicará la sanción hay que tener en cuenta que las sanciones pecuniarias son altas entonces por eso siempre exhortamos a la persona hay una multa que se le tenía que imponer sin embargo es por ser primera que va a exhortar si, si hay una multa que es el 40% de una OIT entonces le estamos exhortando igual este serenazo que tiene una móvil en esta zona va a reportar si es que ve que la gente está llevando licor o que la señora está vendiendo licor pero ante ello ya se le encuentra la multa muy bien, muchísimas gracias bien, ahí podemos observar que está la propietaria del negocio con una recurrente electoral y fiscalización pues manifestando o a la venta de estas bebidas alcohólicas se les está haciendo la recomendación del caso para que no se vuelva a repetir como nos manifestaba la doctora de las casas en este sentido personal de serenazgo va a realizar un patrullaje continuo y perenne durante horas de la noche para que las bodegas que se encuentran en esta zona de Peralvillo respeten esta ley seca nosotros continuamos informando desde Peralvillo para todas las personas que a esta hora se conectan en nuestra página Líder Chancay se viene realizando un operativo con la finalidad de hacer respetar la ley seca a toda persona que tenga un establecimiento que vendan bebidas alcohólicas el día de hoy no tendrían por qué estar abiertos hasta el lunes a las 8 de la mañana la Municipalidad Distrital de Chancay personal de Jornal Nacional Electoral incluso acaba de hacer una llamada del fiscal de turno quien pues está ya en el centro de Chancay a la espera de unirse a este grupo quienes pues están tratando de combatir esta falta que puede cometer cualquier ciudadano al querer tomar bebidas alcohólicas a puertas de las elecciones congresales 2020 nosotros aquí informando desde Peralvillo a todas las personas que tienen su negocio ya se han visitado distintos establecimientos se ha intentado hacer también esta compra con las personas de civil tengan cuidado no se dejen sorprender respeten la ley seca para evitar las multas a puertas de las elecciones congresales 2020 emitan un voto consciente no sean parte de estas personas irresponsables que pues consumen bebidas alcohólicas antes de las elecciones adelante estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!